Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, nos vamos a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sigueme, sigueme, izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right. Sigueme, sigueme, sigueme. Sigueme, 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 sigueme. Un paso izquierdo y un paso derecho. 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 No clap. Agüey, palmas, no clap. Agüey, palmas, palmas, no clap. Agüey, dame palmas, no clap. Agüey, todo el mundo. Agüey, palmas, no clap. 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 Me gusta sogar, me gusta sogar, me gusta sogar, ahora todos juntos bien fuerte, ¡a un grito! Sígueme, 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 ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo, todos juntos. Y abajo, 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 abajo. ¡Vamos ahí! ¡Síguelo! Y ahora poco, poco arriba. ¡Venga, va, arriba! Y arriba, 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 arriba. ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Venga, va, arriba, 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 arriba. ¡Sígueme! ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Mamá María!